Tú sabes que yo hago falta Oye, tú no eres solo, ¿viste? Nuevo mientras saco la furia animal Si tú no quieres miedo, ve, sígueme hasta el final, grítalo Nuevamente saco la First Animal Si tu no tienes miedo, me sigueme hasta el final, gritado Pasera de road Sigue caminando, nadando todo un bolo Más vamos pasando la viento Rila, soy el que el que contó Sin problema, montó la escena Otra victoria, nena, que estamos en buena Tenemos dos, que suena de bombar las penas Y es que nos preñará como son penas Socio, muévete a un lado Tú no ves que estás peleando conmigo Canté, está riendo de barro Nosotros comandamos la hora, pa Socio, muévete a un lado Tú no ves que estás peleando conmigo Niño, niño, niño Nuevamente saco la furia animal Si tú no tienes miedo, vencígueme hasta el final Grítalo Paco, Paco, Paco Paco, Paco, Paco Nuevamente saco la furia animal Si tú no tienes miedo, vencígueme hasta el final Grítalo Paco, Paco, Paco Lindo, so we come on a los guindos, los haters, los tres pa' los tamarinos, chico antes que luce chamaco va domingo, hoy se me distilo, eso me caro, fuera madre mamá, va a vivir más, la mujer mara, niña quiere querer a sube, su superman, fenomenal, fenomenal, como no mueves ahí nada, con el monstruo, 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 yo asunto el vi, siento el vi con mis dedos, Yo luce el beat, es así Sigo masacrando el beat Y ahora que paré el beat Tu socio, muévete pa' un lado Tú no ves que estás peleando conmigo El mejor de todos los tiempos Mi esencia Tu socio, muévete pa' un lado Tú no ves que estás peleando conmigo Talento de barrio El resto Sudamérica Gríbalo Sepalmeri Gríbalo M-M-Mérico Gríbalo Cuba Gríbalo Quiqueira Gríbalo Puerto en Puerto Gríbalo Masicólogo M-Mérico Oye, los andan buscando los de la NASA Ustedes están muy espaciales Ustedes como que son galácticos Suena el grito de mi gente Suena el grito de mi gente Suena el grito de mi gente Ven para la fiesta porque estoy mundial Hoy el mundo va a sentir el poder que llevo en mi Hay una fiesta en mi país, a la cima hay que llegar Solo hay una vida por vivir Esto va para mi gente de corazón, uno para el baño, dos para la unión Tengo para hacerte la invitación de la fiesta porque estoy mundial Suena el grito de mi gente 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 Y cuando y cuando y cuando es, ahora, ahora, ahora es Y cuando y cuando y cuando es, ahora, ahora, ahora es Canta, olvida todo mal, esta rumba sigue hasta el final Difícil que no pueda parar, esta victoria que celebra Ven para la fiesta porque estoy mundial Somos una sangre, un solo cuerpo Somos una raza, un solo pueblo Un corazón, una nación Somos el mundo bailando en una canción Ser el racismo, ser el egoísmo Voy para adelante porque el grito de mi mismo Camina sin perder su identidad La victoria es patroa a la humanidad Suena el grito de mi gente 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 Arriba, sube las manos Arriba, sube las manos Arriba, arriba Conmigo representando Ven a la fiesta porque estoy mundial Ven a la fiesta porque estoy mundial Ven a la fiesta porque estoy mundial Salud y vida pa' toda mi gente Ven a la fiesta porque tú es mundial, ven a la fiesta porque tú es mundial, ven a la fiesta porque tú es mundial. ¡China! ¡Hey! 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 ¡Digua! ¡Mundia! ¡China! Que no para el mundo de bailar, ¡hey! ¡No te hagas nada! ¡Me enlaza! ¡Digua! ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!